La Ministra del Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, calificó como una excelente iniciativa la campaña No Más Sumo, que impulsa la Universidad de Talca y que busca crear conciencia ciudadana sobre la contaminación del aire. He visto la campaña, me parece una excelente iniciativa el poder involucrar a las personas en su propia responsabilidad, en ayudar a combatir este problema que causa un gran impacto en la salud de las personas. Es un problema que estamos provocando todos y por lo tanto la solución también pasa por cada una de las personas que vivimos en esta ciudad. Afiches de prensa, páginas web y difusión en lugares públicos buscan impactar con la imagen de una familia utilizando mascarillas. Como parte de la campaña, la Autalca también aportará investigación propia como el desarrollo de una estufa de tecnología no contaminante diseñada por la Facultad de Ingeniería de la misma Casa de Estudios. Me parece que es parte del deber ser de la Universidad, por supuesto que está todo lo que es enseñar a sus alumnos, perfeccionamiento, profesores, pero también el de transmitir mensajes importantes a la comunidad. Me parece bien que la Universidad esté hoy día impulsando información que vaya en ayuda de tener mejor calidad de aire de nuestra comuna. La Secretaría de Estado presidió la ceremonia de premiación del Fondo Concursable Fomento a la Oferta de Leña Seca en el Maule. Se trata de un programa piloto a nivel regional que incentiva la venta de ese producto que disminuye en un 25% la contaminación. La Secretaría de Estado presidió la oportunidad. La Secretaría de Estado presidió la ofensión del Fondo Concursable Fomento a la Oferta de Leña Seca en el aura de la C sentir earnigón. Gracias por ver el video.